Don Cucufato Muñoz Ledo se va, pero nos deja una joya de la cual Octavio Paz se sentiría orgulloso. Ayer, durante la sesión en la que votaban los transitorios, el aún presidente de la Cámara de Diputados no contaba con que su micrófono estaba abierto e hizo un amable emplazamiento a los legisladores que vayan respetuosamente y se postren ante la progenitora o la graciosa autora de sus días y la importunaran. Revise el reloj, porque está marcando progresivamente cuando es una ley antigua, los transitorios son desmesurados y contradictorios, hasta los aparatos se sonrojan. No siguen a su mano, de manera de legislar. Dolores Paderna, quiero que no la escuchó, pero bueno, ayer... Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.